bueno vámonos muy buenas a todos muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí estamos una vez más en gta 5 online de playstation 4 que es como nosotros llamamos el lado oscuro y aquí vamos a hacer una nueva sesión de los escondites que hay en la play 4 ya que muchas veces vosotros habéis dicho en el vídeo que yo tengo de los escondites de la play 3 que si eso funciona para la play 4 y entonces resulta que aquí la play 4 hay muchos de los escondites que están parcheados y no funcionan vale solamente creo que hay uno o dos que coincide con la play 3 pero los demás son todos totalmente diferentes así que pues si se ha molestado se ha tomado la molestia de buscar por aquí por el mapa algunos escondites para que vosotros podáis ver dónde están meteros en los sitios y podéis trolear a los amigos a quien queráis desde algunos se pueden disparar para afuera desde otros no así que chavales vamos a verlos todos uno por uno a ver si os gustan y aquí en la sesión estamos el señor pocí muy buenas chavales zombic hola hola a todos quinzana hola que tal y más tarde vendrá sespin que ya saludará él y yo claro así que chavales vamos a empezar con uno que hay aquí en el aeropuerto que tenemos que subir en el helicóptero a ver si no sale a ver venga sube pero seréis capaces de recogerme sin matarme encima del zombi a ver venga vamos a recoger quinzana no o que pues el escondite está en el edificio este así me deja llamar ya el plt de los huevos este escondite que está aquí en el como podéis ver aquí en el radar lo atalicéis por aquí nos bajamos y ahora ya que diga posible porque yo no me acuerdo creo que estaba para allá si ahora hay que ir por el filito aquel subimos aquí sacamos un arma para ir apuntando un poquito para no caernos sobre todo porque ahora hay que tener cuidado ahora hay que tener cuidado aquí en el bordillo este hay que saltar hay que saltar el bordillo chiquito ese y ahora hay que saltar aquí encima y te vas pegadito a la pared y te tienes que meter por este filito si si de aquí pero ahora ya 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 ha entrado ya ha entrado ya ha entrado y este es uno de los esconditeos y aquí todo el tiempo dando vueltas y no hay nada más que hacer ya me han puesto regalito ya me han puesto el regalito ya han puesto el C4 quinzana ¿tú sabes cómo se dispara aquí para adentro? no 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 que no vale que no jaja zombie ha muerto jaja ya van dos veces por eso digo que vayamos al siguiente escondite si el otro es más fácil vamos a escuchar vamos a hablar ahora del cargo ahora venimos este escondite es uno en el que se entra por el meipan solamente pueden entrar los que estén sentados en la parte de atrás de la moto a la primera macho que bueno soy con el cargo el zombi está en una posición, el zombi está en una posición que mientras ganan pegar una pata en la parda que se la peee, que se la peee suelta la moto sin que explote, ahí suéltala ahí, mira ahora cuando yo entre vosotros tenéis que sentarnos atrás si, ya te han puesto premio, ya lo viste, no no que explota la moto tío, zombi coño, me he equivocado y he puesto una de proximidad pero, estaba en medio de la calle tío, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo luego que si le dices cosas y que si les haces cosas, ahora queda casi toda la vuelta entero aquí chavales en esta ventana os fijáis bien en los alrededores para saber dónde está exactamente yo me dio por la torre esa que donde estaba, si los tres, me dio por ahí, por eso, por eso, porque es el último, dale para atrás y ahora le das para atrás, 20 años después una vez que se meta la rueda de atrás hay que bajarse de la moto de la atrás y aparecéis dentro del main pan si es que es posible, le da por meter la ruedecita atrás, escucha, párate ahí, párate ahí, párate ahí no, no, que va, se baja, anda ahora, 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 ya está, ya estoy dentro subete, ya estoy dentro chavales, después de 20 años, como decía zombi, aquí estamos ahora bájate para tu quesana jajaja ese zombi se ha caído vaya a costar zombi hoy chavales, así es como se entra en el main van, en el edificio main van de la PlayStation 4 y vamos a pasar al siguiente escondite ahí vale, ahí es el que hace falta un coche, ¿no? bueno, pues aquí es lo del camino este que va a la feria aquí debajo, hay que poner el coche ahí pegadito, como lo pone el señor Pocí y ahora, esperéis el escondite que hay aquí, dale caña, Pocí no hay que hacer nada, te subes y ya está, no es complicado, no es cómodo aquí lo que tenéis, es que si no queréis que nadie entre, pues bueno, se pone aquí un C4 en el coche, y tú te subes tranquilamente bueno chavales, venga, vamos a pasar, vamos a pasar al siguiente escondite no es fácil, no va a salir a bajar por ahí zombi ah, si, pues mira, así le sale jajajaja así que sale, así que sale, si si, así que sale si, como se no me quería mover voy a morir Pero no les dices como se entra ni nada Si, bueno es verdad No, es que no hacía falta Vamos a ver, voy a enseñar En el mapa La ubicación es aquí Muy cerca del cementerio Creo que es el cementerio, si Aquí, si En esta calle tenéis que colocar un coche ahí en la puerta Como hemos puesto, o subí al techo Y o subí arriba, que prácticamente no hacía falta Mucha explicación Aquí para salir tienes que salir así Podrías explicarlo antes de hacerlo Bueno chavales, pues vamos a pasar Al siguiente escondite del posi Este le sale a posi Pero a mi no me sale Se trata de llegar aquí al cartel Este que hay aquí Y saltar, creo que es este de aquí al lado No, aquí Saltar donde pone no hi ring ese, hi ring ese Saltar ahí Posi sale, entra bien Pero yo creo que salgo ahí me muero Yo salgo muerto ahí siempre Yo estaba hasta me he matado, me he salido muerto Me he caído Pues yo creo que salgo aquí, aparezco muerto Siempre aparezco muerto en el paseo A ver si chavales a vosotros sale Porque a mi no me sale Como si fuese un poco troll Yo si, yo si he entrado He entrado y me quedaba ahí Y puedes disparar para afuera No chavales, pues vamos a pasar Vamos a pasar al siguiente escondite Vamos a pasar al siguiente escondite Si recógeme Yo no quiero ir con el sombre y conducimos mal Bueno a ver Después de dar 20.000 vueltas El Posig nos ha perdido por aquí Por un tubo Un poquito En el mapa Ponéis esta localización aquí Y subís por esta escalera Es verdad, aquí si está Y esta escalera es donde Posig nos dejaba ricos regalos explosivos No había manera de subir a caer Esta mañana lo probamos No había manera Creo que saltamos por aquí Si, ahora saltas ahí Y ya está No hay más hueco Porque como te muevas un poquito Te cae ¿Ves? Como me acaba de empujar El gran señor Posig Como me empuja Es muy mamable Posig es muy mamable No chavales No vamos a alargar mucho más Ahí está la localización Eso es lo que tenéis que hacer Subís a la sombrilla Y la sombrilla solta ya la ventana Y prácticamente no podéis moveros de ahí Porque es que os movéis un poquito Como ha hecho el gran Posig El grandísimo hijo de la mañana Del Posig De la mañana Que va empujado Y ahí está el escondite chavales Así que vamos a pasar ahora A unos cuantos escondites más Bueno chavales El siguiente escondite chavales Es el que he puesto yo en la Play 3 Ponéis el mapa Aquí está la localización exacta Aquí Y ahora Corto ya aquí la grabación Y nos vemos allí Bueno, vamos a ver Yo estoy llegando yo Ya que los mancos no han llegado aquí Coño Si no sé ni dónde estar Nos metemos por aquí Pues marca el destino mío Y ahí llega Corre, corre, corre O sea, ¿cómo corriste tan rápido Para alcanzarme? Ah, amigo En vez de quitarlo a la policía Lo que hace es poner más estrellas Sí, me voy a dar para atrás a ver Lo has encerrado, zómbi Tenéis que secar esa pared que está ahí Cubriros con un arma en la mano Y apuntarse a la pared Ahí va La he escuchado Por si ya cae en la trampa Bueno, a ver si no sale Mira, sacáis un arma, ¿vale? Os pegáis en la pared Le dais R1 Se cubre Os vais un poquito para acá Apuntáis a la pared Y cuando os coléis entre la pared y el seto Corréis hacia delante Y os coléis dentro Como acabo de hacer Ya estoy dentro Aquí se puede disparar fuera Es una pasada Podéis disparar todo lo que queráis Incluso si alguien quiere entrar No va a poder entrar si no queréis Ya que no puede entrar en pasivo Porque hay que apuntar con un arma en la pared Por lo tanto, de aquí podéis matarlo Podéis matar de aquí Destruir todo lo que queráis Y si queréis esquivar la policía Con quedaros quietos ya desaparecen Para mí es uno de los mejores escondites de aquí del juego Creo que es el mejor Vale, la forma de entrar es Bueno, vamos a poner el mapa Es justo aquí ¿Y dónde estáis, tío? Yo llegando Vale Os ponéis en sigilo En sigilo Y saltar Acabas de provocar un accidente Baje del vehículo Y muchas veces apareces por el otro lado Como me ha pasado a mí Vamos, un escondite que no puede haber Que no puede haber dos personas No, solo uno Vale, ya ha entrado dentro Aquí podéis ver, chavales Que no se me ve por ningún lado Y ahora Podéis apuntar con el arma que queráis Y podéis matar Pues a los El franco El franco Creo que es que va a morir El franco Baje del vehículo Baje del vehículo Lo vengo siguiendo Baje del vehículo No me pueden matar No me podéis matar A ver ¿Veis cómo se puede matar desde el árbol? Sí, ya veo No, chavales Después de esta prueba Vamos a pasar al siguiente escondite Mariquita el último ¿Quién es el último? Ah, no Eso no te vale No, pero en este caso no es mariquita Es maricón que mayor le da Tú sabes cómo se llama la mujer de Conan, ¿no? Maricón Maricón ¿Qué dijeron? ¿Que los últimos maricones o qué? ¡Au! ¡Poño! ¿Cómo llega el coche ahí? ¿A quién están siguiendo? A todos Vale, escucha de momento No, 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 coño Coño, zombie tío, mata en el momento más inoportuno, de verdad ¡Eso, pámela! A ver, chavales, después de lo inoportuno que es el mamón este El mapa este, aquí, justo en este sitio Justo aquí La segunda casa que está después del paseo este Aquí está este paseo por aquí Con ese contenedor de basura El contenedor de basura gris da igual El azul tenéis que empujarlo y ponerlo debajo de esta ventana y saltar encima Así que hay que pasar en modo sigilo Muy despacito, con mucho cuidado de no tirar al suelo el contenedor azul Que lo voy a tirar Que es el del cartón Que lo voy a tirar, como sigue así Y encima me atropella un coche, venga, ahí Otro más, sí, pero este era predestinado Déjame pasar tato o te empujo Mira, mira, ya me ha salido Ya me ha salido con el gris, no me ha salido ni con el azul Bueno, chavales, pues por fin he podido grabar esto Después de todo el follón que tiene esta gente aquí formado De coches aplastados, de ambulancia, bomberos Solamente falta el coche de los taxis Venga, chavales, vamos a pasar al siguiente escondite Y después un último escondite que no nos sale Mariquita el último No, mariquita los que van en un carro Bueno, chavales, pues la ubicación es esta En el mapa Esta es Si es que se para allá ¿Para qué? Creo que hay que subir a este círculo de aquí Pero vamos, ahora lo vamos a ver Nos bajamos, seguimos Vamos por aquí Este escondite Avisamos de que no nos sale Lo que nos pasa es que morimos No sabemos por qué Morimos Nos quita toda la energía Aunque llevemos chavales con tíbala Aquí está el tirón Mira donde estoy metido Pues va a ser difícil Cuando estamos subiendo por aquí Bueno, pues llegáis aquí Y ahora solamente hay que acercarse ahí a la pared Aquí podéis ver Que si te acercas a la pared Se ve Que la base Del círculo de arriba Tiene una raya Pues se ve que no está terminada Pues es un hueco que supuestamente te metes por ahí Pero no hay manera Si disparas a donde están las rayas Ves que no hace nada O sea que la bala se mete para dentro Pues si acercas Uy, pues si, zombie Zombie, no mate No mate Zombie, acércate ahí a la pared Verás como te caes Ahí Ve, caemos pero no llega Te subes aquí O sea, tú llegas aquí No mate, no mate El zombie ha entrado, eh ¿Has entrado, zombie? Estoy vivo Sí, pero está Está dentro El zombie ha entrado, eh Hacia abajo no se puede disparar Quintana que está abajo Y me caigo fuera, tío Aquí estoy Si sabía yo Sabía yo que había algo raro por ahí A ver, no me estoy ahora A ver, no estoy ahora A ver, no estoy ahora Ay, no, no, no No he escuchado Y no tengo tiempo de quitarme Quita el arma Mira cómo entro yo Bueno, a ver si entro ahora, eh A ver, de frente, de frente, de frente No sé Sí, pero a lo mejor Nada más hay acceso para Google Bueno, chavales Pues esta es la primera parte De los escondites de la Playstation 4 Como podéis ver Aquí también hay escondites Como muchos decís Es verdad Que están parcheados Todos los escondites De la Playstation 3 Prácticamente todo Menos uno El de la pareja Que está cerca De la autopista Ese no está parcheado Ese le salió a doblete La anterior parte del vídeo Que hice yo De la Playstation 3 De los escondites Así que Esta es la primera parte Yo sé que hay más escondites Ya los iremos buscando Y los iremos sellando Para que podáis tolear A los amigos A los que quiera decirle Que os busquen Y nos encuentren Así que chavales Nos despedimos por aquí Al señor King Sana Hasta luego chavales Zombie Nos vemos a la otra Pocí Bueno chavales Hasta la próxima Y mandamos saludos especiales Al señor Doblete Que está en un concierto De Joaquín Sabina A Jordi Que está un poco chungo Con dolor de cabeza Se spin que se ha ido a dormir Y creo que ya no queda nadie más Ahora varía Así que chavales Nos quedamos nosotros Por aquí dando vueltas Toma Y ya nos vemos En el siguiente vídeo En el siguiente vídeo Chavales Adiós Está bajando con el martillo Yo veo Ah mira Está haciendo equilibrio Espérate Y si me pongo De peso Detrás Ahora lo que pasa es Debo saltar Yo no sé Eso Ya baja Ya baja Ya baja Ya baja Pase contrapeso ¿Cómo coño Me ha metido el coche de aquí? Yo que sé Ya baja Ya baja Espérate Me quito de aquí A ver A ver si eres capaz De que te persiga la policía No A ver si soy capaz De llegar Yo que veo esto Tío Mira No sé Cómo coño Ha metido el coche aquí Es que no tiene lógica ninguna Pero si Esto es una rampa para abajo ¿Cómo coño Ha llegado arriba? Mira Ahora Que voy Que voy Dice No podía ir para otro lado Tienes que sepa Donde estoy yo ¿No? Para adelante No podía ir No quiero subir Que venga Tío Qué varo